Cuando tú eras un jovencito y aquellos tiempos que ya pasaron Cada vez que fuiste al bate pudiste dar un ron Un ronero con nombre continental Don Domingo tú estás viejo y a tú no puedes batear Un ronero con nombre continental Don Domingo tú estás viejo y a tú no puedes batear Cuando tú eras un jovencito y aquellos tiempos que ya pasaron Cada vez que fuiste al bate pudiste dar un ron Un ronero con nombre continental Don Domingo tú estás viejo y a tú no puedes batear Un ronero con nombre continental Don Domingo tú estás viejo y a tú no puedes batear No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve No la ve, Ay que Don Domingo tú no la ve Ay mira la bola, tú no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve Te la pasan de rodillas y no la ve Ay mira Don Domingo no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve Ay cuidado con el loco Don Domingo Que la bola te la pase y no la ve No la ve, no la ve, dos domingos no la ve No la ve, dos domingos no la ve